CREZCAMOS JUNTOS 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 CREZCAMOS CREZCAMOS JUNTOS CREZCAMOS JUNTOS CREZCAMOS JUNTOS CREZCAMOS JUNTOS CREZCAMOS JUNTOS EN SEROS CREZCAMOS JUNTOS CREZCAMOS JUNTOS CREZCAMOS JUNTOS CREZCAMOS JUNTOS sus productos, produciéndolos de tal manera que puedan sentir esa seguridad de que nadie los va a andar buscando por estar de manera irregular. Creo que es una cuestión histórica, en alguna ocasión escuché una broma de la Secretaría de Hacienda como si fuera una persecución, no es una persecución, simplemente estamos obligados todos como ciudadanos y como parte de esta nación contribuir si tenemos alguna actividad económica. A los que somos empleados se les llama contribuyentes cautivos, porque no nos preguntan, en automático nos descuentan los impuestos. Entonces, si nosotros como empleados estamos contribuyendo, también los negocios que tienen ingresos están obligados a contribuir. ¿Para qué? Pues para que se puedan crear infraestructura carretera hidráulica, de drenaje, infraestructura educativa, hospitalaria. Es de suma importancia contribuir y no es gravoso, este régimen es muy noble, sumamente noble y lo que menos se quiere es perseguir a la gente. Se le invita, se le tiene que insistir porque la gente se resiste, pero porque ignoran que es muy fácil, que es muy fácil estar en orden y contribuir. Todos mandamos hijos a las escuelas y pues las escuelas no se sostienen solas, no se hacen edificios ni aulas solo. Hay que contribuir. Los hospitales, pues tristemente todos tenemos que recurrir alguna vez al servicio médico y no todos tenemos para ir al servicio particular. Entonces, el sector de salud público requiere de inversiones para que se pueda dar el servicio a la ciudadanía. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues contribuyendo. Quizá cuando vamos en la calle decimos, ¡ay, qué baches tan feos! Sí, pues, pero para que eso se resuelva y deambulemos cómodamente en carros o de manera peatonal, pues es que hay que apoyar, hay que colaborar con las contribuciones. Entonces, la invitación es que nos regularicemos. Se está muy en paz y podemos contribuir. Gracias, Cotor Gelsat. Cómo tener acceso a los servicios médicos y sociales del IMSS, una pensión para el retiro, crédito para tu vivienda, descuentos en el pago del impuesto sobre la renta, apoyos económicos a pequeños empresarios, créditos para los negocios y tus empleados y acceso a los programas de capacitación en el trabajo.